Acabamos de firmar un convenio, un convenio específico relacionado al tema frigoríficos. La verdad que para nosotros es muy importante, vamos a hacer un trabajo conjunto con el organismo nacional en la visita de las plantas frigoríficas de tránsito provincial, que si bien están bajo una ley provincial y están dentro del marco de esa ley, esto de trabajar en forma conjunta con el organismo nacional va a hacer que mejoremos nuestros estándares sanitarios, nos acompañen con ese objetivo. Así que para nosotros como provincia es muy importante poder coordinar el trabajo, sobre todo si se trata de salud pública. Y la ganadería tiene la particularidad de ser una cadena muy integrada que genera mucho trabajo, que genera mano de obra, que genera mano de obra de calidad y que nos permite pensar en exportar y en abrir nuevos mercados. Salta tiene frigoríficos de tránsito federal que exportan carnes a mercados muy exigentes como es Europa, pero tenemos posibilidad de abrir otros mercados y para eso también tenemos que trabajar en estándares sanitarios que son nacionales y que también son provinciales. Así que es un desafío más y estoy segura que juntos el organismo nacional, el organismo provincial, los productores y los industriales vamos a trabajar juntos con ese objetivo y lo vamos a lograr. Acá lo que acabamos de firmar es el convenio de estándar, lo que llamamos nosotros estándar mínimo o estándar único para lo que es frigoríficos. Es un convenio de ayuda a la provincia, de trabajo conjunto para que los frigoríficos de la provincia puedan ir alcanzando los estándares necesarios para darle seguridad alimentaria a todos los salteños de lo que están comiendo, darle a los estándares de cenaza, que son muy exigentes, pero que también son necesarios para que la inocuidad alimentaria se mantenga en lo largo y ancho del país. Salta es la segunda provincia que firma, así que muy bien, muy bien, porque es un convenio donde el cenaza se compromete y el cenaza se compromete a trabajar juntos para la seguridad alimentaria, ni más ni menos, que es muy importante porque es lo que estamos comiendo, es lo que le da comer a nuestra gente, así que es fundamental. Estamos trabajando en precisamente un acompañamiento técnico, que es lo más difícil. A veces no son tanto las inversiones que hay que hacer, sino más la capacitación a la gente, cómo trabajar, cómo cumplir con esos estándares. Es más, es varias frentes que tenemos que atacar, pero sí, vamos a trabajar juntos para lograr el objetivo.